Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias!